Bienvenido, bienvenida a Más Aida de la Salud en esta nueva píldora. Te voy a contar por qué debes hacer ejercicio aunque tengas dolor. Y es que se nos ha dicho que siempre que tenemos dolor debemos guardar reposo y esto tiene una parte de verdad. ¿Qué ocurre? Que si tú guardas reposo durante un periodo de tiempo excesivo, por supuesto, no quiero que pienses que te estoy animando a hacer ejercicio intenso o a cargar peso porque muchas veces creemos que ejercicio siempre es hacer algo intenso pero si tienes dolor, obviamente, que si estás en la cama sin absolutamente poderte mover, que te estás retorciendo el dolor, por supuesto, no hay nada más que puedas hacer simplemente pasar esa fase aguda e inflamatoria. Aunque yo pienso que algunos ejercicios de respiración se podrán hacer pero una vez que tienes claro que el reposo no es lo que necesitas, habrá un montón de ejercicios que puedas hacer que no van a tener ningún tipo de perjuicio en tu dolor y que te van a ayudar a salir adelante. De hecho, recuerdo una vez una formación que hice en la que comentaban, era una formación de unos americanos, y comentaban que, por ejemplo, cuando un jugador de la gran liga americana, béisbol, baloncesto, iba, por ejemplo, a operarse de la rodilla en el quirófano, estaba haciendo ejercicio hasta el momento previo a la operación y una vez salía del quirófano ya le estaba esperando a un entrenador personal para hacer ejercicio, ¿no? Y teniendo en cuenta, porque si lo que crees es que estoy animando a que las personas con dolor se pongan a dar saltos, obviamente esto lo único que va a hacer es provocarles más dolor, pero los ejercicios que intento que entiendas que son importantes son, en primer lugar, ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque la respiración lo que va a hacer es bajarte el nivel de excitación de tu sistema nervioso simpático. ¿A qué me refiero con esto? A bajarte el estrés y la ansiedad, que es algo muy relacionado con el dolor, especialmente si el dolor es más de tipo neuroplástico, que lo que quiere decir es que no es un dolor que está asociado a tu lesión o a tu estructura, es tu sistema nervioso mandándote esas señales de dolor. Luego, por ejemplo, si tienes un dolor en una zona del cuerpo, por ejemplo, la zona lumbar, eso implica que no puedas trabajar tu cadera, tus brazos, tu abdomen, tienes un montón de cuerpo restante que no duele, que sí que puedes trabajar. Y está demostrado por un estudio que te dejaré en la descripción del vídeo, que el ejercicio tiene un efecto analgésico sobre esta señal de dolor. Así que tenemos respiración. Luego puedes hacer perfectamente ejercicios de movilidad articular, que lo que van a hacer es quitar tensión a esas zonas afectadas. Por supuesto, ejercicios individualizados para ti y prescritos por un profesional. Nos sirve una hoja donde haya cuatro ejercicios que se manden lo mismo a todo el mundo. Porque muchas veces nos decís que los ejercicios de movilidad os hacen daño, pero claro, es que esos ejercicios de movilidad a lo mejor son hacer unos giros con la espalda en concreto, que lo que realmente te están haciendo es provocando más daño. Ejercicios de movilidad individualizados. Y luego, por supuesto, cargar peso está descartado, pero los ejercicios de activación, que básicamente son ejercicios de fuerza, que se hacen en una intensidad tan baja, tan baja, que no generan carga articular, normalmente son ejercicios isométricos, que quiere decir ejercicios en los que la posición es estática y el músculo ni se acorta ni se alarga. Estos ejercicios serían muy, muy interesantes para que introduzcas algo de movimiento mientras estás con ese dolor. Y por supuesto, a la mínima que notes dolor, ese ejercicio se descarta. Y gracias a esto, que probablemente choque con lo que te han dicho, siempre, toda la vida, muchos de nuestros alumnos están sin dolor. Te dejaré por aquí los casos de éxito que tenemos para que te lo creas, porque si te lo digo yo, pues a lo mejor te falta un poquito de confianza. Pero, por favor, el reposo, ¿cuánto reposo es bueno? Muy fácil, lo mínimo, lo mínimo. Y una vez tienes esto claro, creo que las posibilidades de que salgas adelante, si tienes un dolor o si tienes una lesión, sean mucho más grandes. Por último, y como premio, porque te has quedado hasta aquí en esta píldora, si me dejas un comentario en el vídeo cortito que voy a publicar en Instagram o en este mismo podcast, te enviaré encantado un ejercicio súper sencillo de respiración que puedes empezar a poner en práctica desde ya si tienes dolor. Muchísimas gracias y hasta la próxima.